Pues me da mucho gusto platicar con Federico Cerdas, CEO de Global Business y de Sky House Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de platicar anteriormente con Federico Es el rebelde de la vivienda, ¿cómo estás Federico? Bienvenido Bien, ¿y tú mi Roberto? Pues hoy es inevitable hablar de un tema que está afectando a todo el mundo Prácticamente esta reversión de la política monetaria en el mundo Que se está manifestando a través del incremento de las tasas de referencia Que a su vez encarece el crédito ¿Cómo está viviendo, literal, la vivienda? Esta situación de una inestabilidad monetaria a nivel global Que también está causando mucho temor de lo que pueda suceder Es decir, que probablemente podamos entrar en recesión El mundo mismo puede entrar en recesión ¿Pero qué dice la vivienda sobre esta situación? Bueno, sí, la recesión es evidente, ¿no? Y eso pues tiene dos efectos, ¿no? Tiene dos efectos en nuestro mercado El primero de ellos pues es que simplemente la gente va a buscar Alocar su capital en bienes que les permitan tener esa certeza Y los ladrillos pues siguen teniendo esa fortaleza Sobre todo cuando un país entra en recesión Los inversionistas tienden a buscar activos mucho más seguros Y el bien raíz tiende a ser un activo exageradamente seguro Eso como primera Dos, sí, si hay un incremento fuerte en las tasas de referencia Están aumentando entre 750 y 1250 puntos base Maxico está... vamos a terminar el año con ese incremento Y obviamente eso impactará en el costo que tiene el crédito Pues para toda la gente que está adquiriendo una vivienda Pero tenemos que recordar, mi Roberto Que, pues bueno, en el 2010, 2009 Las tasas estaban inclusivamente más altas Mucho más altas O sea, seguimos siendo mucho más competitivos que hace 10 años Y además está pasando algo muy curioso Una dinámica muy curiosa en el sector Sí, sí, este... Pues obviamente va a haber un encarecimiento en el costo del crédito Pero también, ok Van a existir ciertos movimientos Que permitirán a la gente acceder a una vivienda De calidad y buen precio en distintas zonas De la Ciudad de México Por distintas tendencias de mercado Que ya platicaremos en su momento Entonces, sí, sí va a haber un incremento Pero también va a haber un beneficio Para la gente que compre exactamente en este momento Que es un gran momento, en mi opinión Para hacerte de una vivienda Claro, ahora el bien inmueble, como tú decías Si uno hace un recuento muy rápido De las fortunas de los empresarios legendarios del mundo El denominador común eran los inmuebles O han sido los inmuebles Y hoy con una protección natural contra la inflación Porque tienes un bien, un activo que se va... Duradero Duradero Y que se va revaluando con el tiempo A diferencia de otros ¿Qué sucede en las decisiones, por ejemplo De inversionistas como tú? Es decir, hoy es el momento De qué es lo que se tiene que hacer El acopio de reserva territorial Una construcción más rápida ¿Hacia dónde tendría que apuntar la industria? Es una muy buena pregunta Bueno, nuestra estrategia Como Sky House ha sido la siguiente La primera Si nos hemos hecho de una buena base de reserva territorial Obviamente las condiciones del mercado Pues lo permiten Venimos de un 2018, 2019 Y un 2020 fatales para la industria O sea, existe un debilitamiento natural En la parte del desarrollo inmobiliario De vivienda residencial en venta Por lo menos en áreas metropolitanas importantes Como la Ciudad de México Lo cual ha llevado Que exista disponibilidad De buenos pedazos de tierra A muy buen precio Y pues nosotros hemos adquirido Esos terrenos Para continuar nuestro pipeline de construcción Como segundo punto Sí, obviamente Sí ha habido un impacto Un impacto en tres o cuatro materias primas principales Como la varilla El cobre El aluminio Que se han visto O se vieron impactadas de manera temporal Ya sea por el incremento de la inflación En Estados Unidos Que le pegó al resto del mundo Pues por la guerra de Rusia contra Ucrania Y pues sí ha habido un impacto temporal En el precio de estos materiales Pero lo que estamos viendo ahorita Es un retroceso en esos precios Debido a que la demanda agregada De estos insumos Pues ha ido disminuyendo Pues por la falta de construcción Y pues en este caso en México Pues una falta Una falta, digamos De construcción de vivienda nueva En áreas urbanas Ahora, regresando un poco Al tema estructural de la vivienda Y la vivienda en México Mucho se ha hablado del déficit de la vivienda Que es un déficit creciente Por la cantidad Y por la pirámide poblacional Por el bono demográfico Que todavía ofrece México Somos la nación más joven O sea, con este nivel de población De toda América 28 años es la edad promedio Que tenemos nosotros como país Exacto Y a esa edad Piensas en muchas cosas Entre ellas comprar Bien inmueble Pero en esta Hay otras voces Que dicen que No es tanto el problema De oferta Sino de demanda O incluso al revés ¿Cómo lo ves tú En esta ecuación? Porque al final del día Hemos hablado mucho de esto Y ha habido políticas públicas Encaminadas justamente A tratar de reducir Este déficit de la vivienda No ha sido posible Depende del mercado Siento que La política pública Se ha quedado corta ¿No? En atacar Y disminuir la brecha De esa necesidad de vivienda En ciertos mercados Y en otros lados Pues la ha inundado ¿No? O sea Hay mercados con sobreoferta Y mercados con falta De oferta Por ejemplo Hablando específicamente De áreas urbanas Como la Ciudad de México Hay un déficit de vivienda Brutal Hay diferentes estudios Que indican Que en distintos segmentos O en distintas categorías Existe un déficit De alrededor Por lo menos en la ciudad De 60 mil viviendas Por año Eso significa Que cada año Hay 60 mil familias Que se quedan Sin un espacio Donde vivir Y bueno Como la demanda De esta vivienda Se concentra principalmente En cuatro alcaldías Que son Benito Juárez Miguel Hidalgo Cuauhtémoc Y Álvaro Obregón Ahí se concentra Más o menos Entre el 60 y 70% De la demanda De vivienda De toda la ciudad Porque pues obviamente Son las alcaldías Que tienen Todos los servicios Todas las vías de comunicación Centros comerciales Parques Y toda la cantidad De servicios Que se te puedan imaginar Entonces Si existe un déficit Importante Que desde el 2018 A la fecha Podemos observar Ha existido Una caída brutal En la En la En la Digamos En el inventario De vivienda nueva De hecho La Ciudad de México En ciertas zonas Debe andar Con un nivel de inventario De alrededor Entre 6 y 8 meses Lo cual es casi nada Considerando que somos Una nación joven Que somos una nación Que requiere Pues de una vivienda Pues para que esas nuevas familias Que se van formando No tengan donde vivir Entonces si existe Un déficit brutal Lo cual hace A nuestro mercado Muy interesante ¿Por qué? Porque Quien esté comprando vivienda En los siguientes En el espacio De los siguientes 36 meses Me explico Va Son los que mayor Plusvalía Van a obtener En el paso De 5 años Este déficit De vivienda Y bueno Además Lo que estamos viendo El encarecimiento De los materiales El encarecimiento De cierta Del encarecimiento Del crédito Llevará De una forma natural A que el mercado Se reajuste Porque pues como Lo platicabas Los bienes raíces Son de los pocos Los pocos Elementos De inversión Los pocos Activos De inversión Que se revalúan Con el tiempo Entonces va a haber Un incremento De precios Que veremos Sin duda En 5 años Quienes compremos Ahorita vivienda O adquiramos Nuestra vivienda En este bracket De tiempo Que les cuento Seguramente Pues tendremos Una ganancia En los siguientes 60 meses Oye Antes de preguntarte Sobre el momento Exacto Para comprar una vivienda ¿Cómo debería ser La política pública En México? Porque hemos Como visto Los extremos Quizás una política Encaminada A muchos subsidios Para la vivienda De interés social Donde vimos Grandes empresas Que desafortunadamente Después Fueron víctimas Quizás de su propio éxito Algunos malos manejos Etcétera Lo vimos Y ahora ha habido Una restricción Desde el mismo gobierno Por su política De austeridad Y no se ve Una intención Clara De apoyar a la vivienda Cuando vemos Que tiene un efecto Multiplicador En la economía De cara a lo que sigue De cara a lo que viene Federico ¿Cómo debería ser La política pública? De entrada Yo creo que Tener claro El camino Y la definición Sobre todo De zonas ¿No? O sea ¿Qué son las zonas Que nosotros vamos a tomar Para crecer? O sea Por ejemplo ¿Qué son las zonas Que nosotros vamos a dedicar Que tengan servicios Que se encuentren En áreas urbanas Donde existe acceso A educación A transporte público? O sea ¿Qué zonas son las que vamos A tomar Para elaborar un programa De desarrollo urbano Sostenible Bien pensado Para desarrollar El tipo de vivienda Ya sea de interés social Residencial medio O sea Residencial Y atacar todos los segmentos Porque en todos los segmentos Hay un déficit Excepto en el residencial plus El de ultralujo No tiene O sea Ahí hay una sobre oferta Por ejemplo Pero todos los demás sectores Tienen una falta Tienen una falta de oferta Entonces Nosotros Nosotros como ciudadanos Como gobernantes ¿Cómo le haríamos ¿No? Para incentivar La construcción de vivienda En ciertas zonas Donde ya existan Esos servicios Donde tú puedas Concentrar A la población En menos kilómetros cuadrados Puedes Generar Sistemas de seguridad Electrónicos Como las cámaras Como lo que pasa en China Puedes Reforzar la seguridad pública Puedes mejorar Las escuelas Las escuelas locales Y sobre todo Que la gente que compra una vivienda Tenga acceso A todos sus servicios Pero necesitamos Un plan de desarrollo urbano Bien pensado O sea Lo que nos falta Es tener Un plan A 20 30 años Que Pues bueno Sigamos de manera constante Que no cada 6 años Estemos Con un cambio Este En la dirección De lo que estamos haciendo Yo lo que creo Que lo que nos falta Es consistencia Somos un gran país Somos un gran país No nada más tenemos Un bono demográfico Único O sea Hay una ventana De oportunidad única En el mundo Sino también Tenemos esa necesidad De crear De crear Para esas generaciones Futuras que vienen Entonces Si nosotros pensamos bien Lo que vamos a hacer Como nación En las siguientes décadas Yo creo que por ahí Es donde deberíamos Hablaste que Tú propones Mucho el tema Déjame ponerlo En este sentido Hay como micro Ecosistemas Porque ves Desarrollos Que todo está Perfecto adentro Pero todo el entorno Pareciera que estás viviendo En otra zona Totalmente diferente Falta como una Integral Integrar Tú lo decías Una política Que integre Una política Mucho más amplia Que genere Comunidad Y que no compremos Casa Que compremos Un hogar Y una sociedad Que eso Cambia mucho la ecuación ¿Cómo lo estás promoviendo Tú en tus desarrollos? No, no, mira Fíjate Es una muy buena pregunta Fíjate que yo creo que al final De lo que se trata Es que hagamos comunidad O sea Nosotros Como desarrolladores Inmobiliarios Somos creadores de valor O sea Al final Nosotros llegamos A las colonias A mejorar Lo existente Pero debemos unirnos Con la gente Para hacer comunidad Ese concepto De El gated residence O digamos O la comunidad Cerrada Que no comparte Nada con su entorno Creo que es parte Del pasado Lo que tenemos que buscar Es cómo integramos Los nuevos desarrollos A las necesidades Actuales De la colonia De la cuadra Y de esa manera Pues que la gente Que vaya a vivir En esos edificios Haga comunidad Y eso empieza Desde las entradas Empieza desde Pues compartir Pues los servicios básicos Como son la banqueta Que pasa frente a tu Frente a tu edificio Como cuidar De todas Las áreas verdes Que están alrededor Mejorar los parques Mejorar la iluminación De la calle Y muchas otras cosas Que nosotros como desarrollos Tenemos que hacer Para integrarnos Y mejorar la calidad De vida De los habitantes Que rodean Nuestros propios desarrollos Totalmente Ahora Es un buen Siempre preguntan esto ¿Es un buen momento Para comprar Una vivienda? Yo a veces digo Siempre es un buen momento Porque si al final Del día te esperas Pues las condiciones Son muy variantes Hoy tenemos Una gran ventaja Como decías Las tasas Se mantienen En un nivel Es que siempre Es un buen momento Para comprar vivienda Hay más competencia Pero hoy Exacto Hoy específicamente Vivimos un Un momento En el mercado En las condiciones Actuales del país Que lo hace Todavía más atractivo Esa falta de oferta Esa falta de Producción De nueva vivienda Básicamente Lo que está generando Es que En el futuro Te estoy diciendo En los siguientes Cinco años Esa vivienda nueva Va a ser escasa Y por lo tanto La demanda Pues que siempre Se mantendrá Arriba de eso Aún más arriba De esa oferta Pues impulsará O empujará Que el precio De esa vivienda Suba Entonces Quien esté comprando El día de hoy En los siguientes 24, 36 meses Como yo te lo estoy diciendo Hasta 2022 22, 23 y 24 Va a tener ganancia Segura En el 25 y 26 Y al final Pues se trata de eso Siempre es buen momento Para comprar vivienda Eso sí Siempre Yo tengo desarrollos Que terminan En el 2013 2014 Que los vendí Por decir En 4 millones Y ahorita están en 7 Me explico Siempre es buen momento Pero ahorita específico Esa plusvalía La vas a poder ver Todavía Con mayor intensidad Y con mayor Y con mayor Y con mayor Ganancia Porque pues existe Esa presión O falta de producción De vivienda nueva La inflación De los materiales Y el encarecimiento Del crédito Por supuesto Ahora Algo que conoces bien Esta visión De los inversionistas Extranjeros De repente Lo que dicen Es que los inversionistas Extranjeros Siempre ven mejor A México Y uno dice Sarcásticamente Porque no viven En México Pero yo digo Que más bien Están viendo Sus inversiones A mediano Y largo plazo ¿Cómo lo has sentido Como todavía A pesar del entorno Genera un atractivo Oportunidades Para el capital externo Esta situación De la vivienda Específicamente Donde sabemos Que tú Tienes participación De inversionistas Mira Siempre ha existido Ha existido Interés en México Digamos que Entre los brackets De inversión El Digamos El nivel Más avanzado Son los fondos Institucionales O los fondos De pensiones Internacionales Esos Son los que Si han perdido Un poco El interés Porque Les preocupa Mucho Que su inversión No se ponga En riesgo Y como país Nosotros tenemos Que mandar Un mensaje De certeza Para garantizar Que Su inversión Estará segura Tanto ahorita Como en 10 años A través De una consistencia En la política Pública Que nosotros Tenemos En el sector Por lo menos De vivienda residencial Lo que son Family offices Lo que son Asset managers Lo que son Bueno Distintos niveles Bancos Bancos O sea Bancos de inversión Siguen teniendo Muchísimo interés En el país Pues porque Obviamente México Somos casi 130 millones De habitantes Con el bono Demográfico Que hablamos La ciudad De México Tan solo La ciudad De México Tiene Entre 20 Hay estadísticas Que dicen 26 millones En la metropolitana Estadísticas En 28 O sea Somos Un mundo De gente ¿No? Con capacidad De compra Y además O sea Ellos se dan Cuenta Del déficit De producción De vivienda Nueva Y vivienda Nueva En renta Que existe En nuestros Mercados Por lo tanto Somos muy Atractivos Pues para Meter esos Dólares Y meter Ese capital Pues a crecer La siguiente Década En México Ahora El tema También es Que se genera Una sobre Oferta O sobredemanda O se concentra Mucho el mercado En ciertos Puntos La ciudad De México Pero las zonas Conurbadas Hemos visto El lamentable Fracaso De políticas De vivienda Donde te ofrecían Mucha Quizás Un menor Precio Pero muy alejado De todo A ver Yo creo que Esa política De los 70 Es una política Pues en mi opinión Errónea Yo creo que Al final El modelo De una ciudad Debe ser Inteligente Debe ser Denso Con muchísimo Mayor densidad Y debe ser Debe permitir A los habitantes Tener calidad de vida Como lo platicamos Con acceso a educación A transporte Servicios Ya sea Supermercados Parques Etcétera Etcétera Que les permita Tener un Bien vivir Entonces El hecho de tú Seguir el modelo Americano De expandir Las ciudades O sea De una manera Pues casi Ilimitada Y hacer que Los tiempos De transporte Sean de hora y media A dos horas Eso es lo que hace Que el sistema Sea ineficiente Si nos pensamos En las ciudades Modernas Las ciudades Modernas Concentran A mucha cantidad De personas En Pues digamos En pocas En pocas En pocos kilómetros Cuadrados Eso es lo que Deberíamos estar pensando ¿Cómo le hacemos Para desarrollar Ciertas alcaldías Para Digamos Absorber Esa cantidad De gente Que Pues ahorita Hace dos horas Para llegar A su trabajo Y viceversa Y darles Esa calidad De vida Pues que están Buscando ¿No? Pues muchas gracias Federico Cerdas CEO de Global Business Y de Sky House El reverde de la vivienda Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y gracias por escucharnos ¡Gracias! ¡Gracias!